¡Qué bueno que es martes! Siempre me gustaron. El verdadero inicio de la semana. El que te escupe al tacho. El que existe solo porque estás pagando algo además. El primer fuego robado. Adhiere a cualquier clima invocado en el ascensor. Tengo tiempo, entonces lucho. Porque es la vida que me quitan. Amor por lo que hay. Y me generan molestias musculares. Maleza de urbe. Sebo troncal de buen ciudadano. O así me sentí cuando salí al hall de entrada con la correa del vecino. A pasear con mi perro y saludar a mi novia. Que duele transcurrir. Que cada día miro el suelo con más detalle. Que somos los golpes. La herida. No es primavera. Es la pólvora. Que saca todo afuera. Pero que bueno que es martes. Y me mandaste ese emoticón que se aleja. Te asesina la mirada pensando en tu sonrisa. La que podía palpar y que se esconde.